y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el creador del universo que solamente en ti podemos encontrar esperanza y propósito en esta vida y queremos pedirte Señor que tú nos hables claramente por medio de tu preciosa palabra de tu bendita palabra Señor, habla a cada uno de nuestros corazones Señor estamos aquí reunidos para adorarte, para bendecir tu nombre y para escuchar tu palabra en Cristo Jesús, amén abran sus Biblias por favor en el preciosísimo libro de Nemías en el capítulo 4, han estado ustedes estudiando este libro de Nemías han repasado ya los primeros capítulos y nos hemos dado cuenta que es un libro precioso porque Nemías trabajaba en el palacio del rey y se da cuenta de que sus conciudadanos están en problemas, de que el muro ha sido derribado y él decide salir de su zona de confort, renuncia a todo lo que él poseía, a todo lo que él tenía y decide ir a la ciudad de Jerusalén para redificar el muro él comienza a organizar un gran ejército y comienzan a edificar el muro de Jerusalén con sus puertas y es justamente cuando inician la reconstrucción del muro que comienza a haber una oposición terrible de parte de algunos de los enemigos de Nemías y justo en el capítulo 4 es lo que vamos a leer voy a leer todo el capítulo 4 despacio para que podamos entrar en contexto si gustan pueden apagar este ventilador que está de este lado ahorita no lo necesitamos, muchas gracias Nemías capítulo 4 dice así la palabra de Dios cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará verso 4 oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos o la burla de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar versículo 7 pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios dice Neemías y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra versículo 12 pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviéreis ellos caerán sobre vosotros nos van a matar entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos dice aquí Neemías después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea verso 16 desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada porque los edificaban cada uno tenía su espada ceñida sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí verso 19 y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros nuestro Dios peleará por nosotros verso 21 nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse amados hermanos todos nosotros debemos comprender debemos entender de una vez que estamos en medio de una guerra espiritual que hay una guerra entre Dios y Satanás hay una guerra invisible entre los ángeles poderosos de Dios y los ángeles caídos y demonios de Satanás hay una guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo esta guerra espiritual es una realidad que no podemos negar de hecho esta realidad se ve descrita y retratada en casi todas las series de televisión desde las caricaturas de los niños hasta las grandes películas de televisión siempre hay una trama donde se describe la lucha entre los buenos y los malos no es verdad de donde proviene esta situación bueno esto proviene de que la biblia nos enseña que hay un conflicto espiritual una guerra espiritual y debemos comprender como lo hemos leído en el capítulo 4 de enemías que el enemigo tiene estrategias en contra de quienes somos hijos de Dios tiene estrategias muy específicas esta semana fuimos testigos de un asesinato masivo en la ciudad de Ubalde en Texas vimos como este muchachito de nombre Salvador de 18 años de edad abandonado por su padre su madre alcohólica y drogadicta solamente cumplió la mayoría de edad y fue a la tienda de armas y compró unas metralletas y unas pistolas y más de 600 municiones y planeó en su mente tuvo una estrategia para vengarse de la vida y para vengarse de su padre y de su madre que lo había maltratado y él tomó la decisión influenciado por demonios de desarrollar un plan y esa mañana terrible tomó su armamento se puso un chaleco antibalas agarró una camioneta vieja que tenía una pick up la estrelló ahí al lado de la escuela donde estudiaban niños desde kindergarten hasta la primaria la elementary school que estudian en Estados Unidos hasta los 12 años los niños confrontó a un policía de seguridad que estaba distraído le dio unos balazos se metió por una puerta que estaba abierta cuando tenía que estar cerrada y él sabía exactamente por qué pasillos tenía que caminar por dónde tenía que acceder al cuarto de los niños de tercero o cuarto grado de primaria entró al salón y con premeditación alevosía ventaja y poseído por demonios diabólicos asesinó a 19 pequeñitos y a dos maestras 21 muertos en unos pocos segundos esto solamente es una descripción de cómo el diablo y sus demonios tienen estrategias estrategias bien pensadas bien organizadas bien definidas para qué para qué con qué propósito con el propósito de vengarse porque el enemigo odia a Dios Satanás siempre le ha tenido envidia al Señor Jesucristo desde que él cayó en el cielo su deseo era ser como Jesús quería sentarse en el trono de Jesús quería recibir la alabanza y la adoración que se le da a Jesús quería ser el hijo de Dios quería ser el corregente del universo y por esa razón fue expulsado del cielo y desde entonces Satanás continúa con sus estrategias de odio de maldición de asesinato para impedir la obra de Cristo en la tierra ese es su objetivo principal y una de sus herramientas principales es fabricar falsos cristos como él quiere ser como Jesús él mismo se pone algunas características de Jesús y fabrica cristos falsos y ahí tenemos el falso Cristo de los mormones ellos creen en Cristo pero el Cristo en el que ellos creen no es el de la Biblia es un falso Cristo ahí tenemos el Cristo de nuestros amigos testigos de Jehová que ellos afirman que Cristo no es Dios entonces el Cristo de ellos no es el Cristo de la Biblia el Cristo de los testigos de Jehová es un Cristo fabricado es un falso Cristo fabricado por Satanás para confundir a millones de personas ahí tenemos al falso Cristo del catolicismo romano que lo tienen crucificado como un ídolo en sus templos y ese Cristo no es el que aparece en las escrituras el Cristo del catolicismo enseña que la salvación es por obras por confesarte por bautizarte por seguir los siete sacramentos de la iglesia y obedecer al líder supremo del catolicismo el mentiroso papa y así tenemos falsos cristos por todas partes cuál será el Cristo verdadero entonces el Cristo verdadero amados hermanos es el que aparece aquí en las sagradas escrituras quieres conocer al Cristo verdadero lee el libro del génesis ahí está el Cristo verdadero quieres conocer al Cristo verdadero lee los salmos lee los proverbios lee los evangelios lee el libro del apocalipsis ahí te vas a encontrar con el Cristo verdadero el Cristo de la biblia vamos a regresar al libro de enemías capítulo 4 porque en los primeros ocho versículos con la ayuda del Espíritu Santo vamos a discernir en esta primera conferencia porque en el segundo servicio voy a dar la segunda parte los que gusten quedarse pero en esta primera conferencia vamos a intentar discernir las seis estrategias diabólicas que aparecen en enemías capítulo 4 del verso 1 al verso 8 vamos a intentar discernirlas y vamos a pedirle sabiduría al Señor para enfrentar al diablo porque no ignoramos sus estrategias no ignoramos sus maquinaciones y la primera estrategia diabólica que aparece aquí en enemías capítulo 4 es la estrategia del enojo y de la furia vean enemías 4 versículo 1 dice aquí enemías que cuando oyó Zambalat 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 era uno de los enemigos de Israel cuando oyó Zambalat que nosotros estábamos edificando el muro estábamos construyendo las piedras que hizo este perverso se enojó y se enfureció la palabra enojo proviene del hebreo hará con h y acento en la a que significa simplemente estar furioso y lleno de ira es la misma palabra que se usó cuando Caín se enojó y cambió su rostro al ver el sacrificio de su hermano Abel en Génesis capítulo 4 verso 5 acto seguido Caín asesinó a su hermano Abel porque se llenó de furia cuando una persona se llena de furia y de coraje hace cosas absurdas dice cosas que no debería de decir la palabra enfurecer que aparece en el verso uno es la palabra hebrea Kaaz con K que describe una ira llena de indignación y de odio contra alguien escucha cuando nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios como Nemías edificando el muro porque esa era la voluntad de Dios para Nemías cuando tú estés orando cuando compartas de la palabra cuando vivas una vida correcta delante de Dios el enemigo se va a enfurecer en contra de ti se va a llenar de ira y de odio contra ti y va a hacer todo lo que pueda para apartarte de Dios recordemos en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 donde el apóstol Pedro dice sean sobrios sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistan firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo es decir todos los cristianos pasamos por este tipo de ataques diabólicos ataques de furia escucha si alguien se enfurece contra ti porque eres cristiano si alguien se enoja contra ti porque te ven orando por los alimentos si alguien se enfurece porque tú predicas en tu escuela y repartes biblias o folletos y hablas sin vergüenza acerca del evangelio y se enfurecen contra ti no te sorprendas es el enemigo que desea frustrar los planes de Dios en tu vida el enemigo puede usar a tu maestro de filosofía puede usar a tu jefe del trabajo que anda en adulterio puede usar a tus vecinos que son santeros que como saben que tú eres cristiano están enfurecidos puede usar incluso a miembros de nuestra propia familia hay muchos testimonios de familia que venían ya rumbo a la iglesia estaban a todo dar los esposos el sábado por la noche oraron cenaron muy sabrosos se fueron a dormir y amanece el domingo en la mañana que es el día del Señor y el día que debemos congregarnos porque es un mandato bíblico congregarnos no por Facebook ya no por Youtube sino presencialmente y entonces el domingo en la mañana la señora comienza molestarse el vecino prendió el radio a todo volumen la jovencita de 12 años no quiero ir a la iglesia papá oye mi hijita pero es el día del Señor pues no voy a ir y se arman unos pleitazos el domingo en la mañana será casualidad hermanos será casualidad vienes rumbo a la iglesia echaste a toda la familia en el carro ya ahí vienes aquí por viaducto y de pronto ocurre algo en el tráfico y te avientan el carro los que vienen allá al lado y tú también te enojas te enganchas con esa furia ya para qué vamos a la iglesia mejor nos regresamos y muchas veces el enemigo obra de esta forma para impedir que nos congreguemos para impedir que oremos y nos enganchamos como dicen por ahí nos enganchamos con la furia del otro tú venías tranquilo tú estabas bien llegaste a tu trabajo y el jefe está furioso y al rato tú también estás furioso ten mucho cuidado de no engancharte con esta estrategia del enemigo porque puedes terminar apartándote del Señor proverbios 22 versículo 24 y 25 dice el sabio Salomón no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus modos sus maneras y tomes lazo para tu alma no te entrometas con quien está enojado e iracundo no te involucres con ellos no te metas con el hombre de enojos no sea que aprendas sus modos dile a la persona a tu lado dale un empujoncito y dile despiértate estamos en el mensaje y acto seguido dile no te entremetas con el iracundo no te entremetas con ellos ahora por otra parte si tú eres el que te molestas por cualquier cosa si tú eres el que explotas en ira porque hay alguien cercano a ti que sigue al Señor si tú eres quien explota en enojos incontrolables es frecuentemente ten mucho cuidado porque es muy probable que tu vida esté siendo instrumentos en las manos de Satanás para destruir tu familia o para destruir tu relación con Dios si tú eres una persona iracunda explotas a cada rato yo te suplico en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas que le entregues tu vida a Cristo y pidas que el Espíritu Santo te domine ese carácter horrible que te sale de repente porque estás haciendo un daño espantoso a tus hijos o a tus padres o a tu marido o a tu señora cuando te enojas dices un montón de tonterías si tú tienes este carácter te invito a que reflexiones si eres cristiano en la siguiente pregunta ¿cómo te ha tratado a ti el Señor Jesucristo desde que lo conociste? ¿cuál ha sido su modo su trato contigo? ¿acaso el Señor Jesucristo te ha insultado? ¿ha dicho palabras hirientes que destruyen? ¿te ha tratado a palos? ¿cómo te ha tratado el Señor Jesucristo desde que lo conoces? yo te voy a decir cómo te ha tratado te ha tratado con infinita misericordia con gran amor y paciencia con perdón con salvación te ha abrazado te ha hecho parte de la familia de Dios te ha tratado siempre con una gran sonrisa no es verdad entonces ¿por qué tú tratas así a los demás? no es justo debemos arrepentirnos segunda estrategia del enemigo regreso a enemías capítulo 4 en el versículo 1 dice que cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera y aquí viene la segunda estrategia del diablo e hizo escarnio de los judíos digan conmigo escarnio esta palabra escarnio proviene del hebreo la ag la ag y quiere decir ridiculizar públicamente reírse de alguien en tono de burla molestar molestar constantemente a una persona como un martillo que pega y pega y pega en la pared así las personas que hacen escarnio se burlan ridiculizan y se ríen de los demás Zambalat dice el verso uno que se enojó y se enfureció y después de esto hizo escarnio del esfuerzo de Nemeas y de su ejército en otras palabras comenzó a burlarse y a molestar a Nemeas y a sus soldados inútiles ignorantes es un tonto comenzó a ser escarnio entre los siete términos para blasfemar en hebreo este es uno de los más duros de los más perversos el pecado de escarnio es un pecado gravísimo delante de Dios gravísimo en proverbios capítulo 17 versículo 5 la biblia dice el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo quien se atreva a burlarse a ridiculizar o a reírse de una persona pobre está ofendiendo a Dios el que se alegra de la calamidad de otro no quedará sin castigo qué bueno que mi expareja fracasó en su segundo matrimonio me da gusto por todo lo que me hizo el infeliz proverbios 17 5 qué bueno que a mi ex jefe de la empresa cuando me corrió y agarré tanto escarnio qué bueno que se enfermó y está gravísimo en el hospital gusto me da se lo merecía proverbios 17 5 vean ahora proverbios 30 versículo 17 proverbios 30 17 dice el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila los muchachos que menosprecian a los papás que escarnecen que hacen escarnio que haces burla de papá que haces burla de mamá ten mucho cuidado porque esto en proverbios 30 17 es una maldición vendrán los cuervos y te sacarán los ojos no físicamente sino que quedará ciego espiritualmente lo cual es mucho peor que quedarse ciego físicamente es que mi mamá ella nunca terminó ni la primaria yo ya estoy en el doctorado y hay jóvenes así que se burlan de su mamá que se burlan de su papá ten mucho cuidado quiero hacerte estas preguntas ¿has sido tu objeto de escarnio? pero no por cualquier causa no espera ¿se han burlado de tu fe? ¿se han burlado de tu Dios? ¿se han burlado de Jesucristo? ¿te han llamado loco? fanático ignorante ridículo disierne por favor que quien te está haciendo escarnio no es esa persona son demonios que están operando atrás de esa persona y ese escarnio es para desanimarte para sembrarte semillas de incredulidad para que creas esa mentira y de pronto digas toda mi familia me dice que estoy loco que soy un fanático religioso porque todos pertenecen a la religión del catolicismo y diario me dicen y en las comidas familiares me dicen que soy un fanático un ignorante un ridículo ¿seré? tal vez si lo sea ya estás creyendo la mentira del enemigo disierne por favor despierta el enemigo te está atacando el diablo desea que te apartes de la fe en Cristo Jesús recuerdo hace muchos años estudiando la preparatoria a los 16 años de edad estábamos en el salón de clases y era una preparatoria dirigida por sacerdotes católicos nos obligaban a entrar a la misa y en aquellos años yo ya conocía de Cristo y tomé la decisión de comprar nuevos testamentos chiquitos y de escribir un folleto lleno de versículos que decía el título del folleto ¿a dónde irás el día de tu muerte? ¿al cielo o al infierno? tómala y entonces lo repartí a todos mis compañeras somos como 45 ahí en el salón y nunca voy a olvidar que se paró una muchachita que se llamaba Patty se paró ahí delante de los 50 chamacos que éramos y me dice César lárgate de aquí eres un ignorante eres un tonto eres un baboso ¿cómo crees en esas estupideces? aquí somos católicos lárgate ¿y qué creen que hice? no me largué me quedé Salmo 39 versículo 8 líbrame de todas mis transgresiones no me pongas por escarnio del insensato levanta tus manos y dile Señor no me pongas por escarnio del insensato amén ahora voy a voltear un poco la tortilla tal vez siendo tú cristiano tú has sido el escarnecedor porque nuestra cultura mexicana es muy común ridiculizar a los otros ¿no es verdad? nos encanta burlarnos de los demás nos encanta ser sarcásticos por el aspecto físico de la persona del hermano por la manera en la que habla en la que se peina en la que se viste en donde vive nos encanta hacer chiste y escarnio y burla y sarcasmo de los demás no se hagan ¿por qué me ven así? esto no le agrada al Señor y mucho menos si se hace contra un hijo o una hija de Dios y ese es tu caso si tú eres burlón si te gusta de pronto ridiculizar a tu esposa en público hacer chistes de ella o de él si eres de los que hacen chistes de la apariencia de los demás si les pones apodos a los demás para hacer burla y pasar un buen rato riéndonos de la persona yo te invito con todo mi corazón que te arrepientas porque tu vida está siendo un poderoso instrumento poderoso instrumento en las manos de Satanás tercera estrategia regreso a Neemías capítulo 4 vamos a avanzar al verso 2 Neemías 4 versículo 2 dice y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria quien habló Zambalat el enemigo que apareció en el versículo 1 habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria el ejército enemigo de Israel y dijo que hacen estos débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas esta tercera estrategia de Zambalat y por extensión de Satanás y sus demonios se llama intimidación digan conmigo intimidación Zambalat que por cierto en hebreo significa el fuerte era un tipo fortachón era de esos tipos que te gritan y como que te imponen como que te intimidan un poco era de esos grandulones este Zambalat comenzó a proferir toda suerte de palabras para intimidar al pueblo judío e intentar frustrar sus propósitos de levantar el muro de Jerusalén las palabras que Zambalat usó lastimaban el alma de los judíos tenían el propósito de desanimarlos así como una espada lastima el corazón de un enemigo en la batalla las palabras de Zambalat eran como esas espadas que penetran el alma Zambalat les decía se acercaba hacia la muralla este fortachón y les decía débiles esclavos inútiles no van a terminar nunca su obra versículo 2 resucitarán estas piedras del polvo era uno de esos tipos que de pronto uno se encuentra en el metro Hidalgo en algunos lugares de la ciudad de México vean primera de Samuel capítulo 17 primer libro de Samuel capítulo 17 verso 42 porque esto ocurrió cuando el pastorcito David se iba a enfrentar con el grandulón aquel llamado Goliat se acuerdan vamos a leerlo primer libro de Samuel capítulo 17 verso 42 dice y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David ven a mí te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo díganlo conmigo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel la intimidación es una de las estrategias favoritas de Satanás para intentar frustrar el plan de Dios sobre nuestras vidas de eso se trata lo que Satanás quiere es que dejes de orar que dejes de estudiar la palabra que dejes de obedecer y amar a Dios que dejes de congregarte que dejes de disipularte y que odies la vida y odies a Dios ese es el objetivo del enemigo te tengo una pregunta has sido objeto de intimidación en tu trabajo en tu escuela o en tu casa debes comprender que la persona que te está intimidando es solamente un instrumento del diablo que tu batalla tu lucha no es contra esa persona no odies a esa persona no te enganches con esa persona bendícelo perdónalo ora por esa persona soporta resiste entiende que es Satanás y sus demonios los que quieren intimidarte tenemos un grupito de tres jóvenes en la iglesia del norte hace años el mayorcito de 19 el hermanito de 17 y la nena como de 14 y llegaban al grupo de jóvenes y se sentaban así en la primera fila Alan y sus hermanitos le decía Alan que pasó pastor que cree que pasó Alan nos acabamos de escapar de nuestra casa porque porque no nos dejan venir al grupo de jóvenes a lavar a Dios ni a leer la Biblia mi papá es ateo es seguidor de las enseñanzas de Adolfo Hitler tiene todos los libros el libro de mi lucha de Adolfo Hitler odia a los judíos y cuando llegamos con una Biblia nos la rompe así la echa la chimenea y la quema y nos dice un montón de barbaridades hasta nos insulta pastor pero nosotros nos salimos por la puerta de atrás y ahí los tenía todos los sábados no le hicieron caso a la intimidación de su papá y de su mamá más adelante los padres también conocieron a Cristo no se hicieron chiquitos porque nuestro Dios es grande y nuestro Dios es el que pelea por nosotros cuando quieran intimidarnos ahora volteamos otra vez la tortilla tal vez alguno de nosotros por nuestra carne por nuestros defectos y errores nosotros somos los que hemos intimidado a los demás tal vez tú has sido un instrumento del enemigo intimidando a alguien menospreciándole tratando de apartarlo de las cosas de Dios ten mucho cuidado porque está siendo un instrumento poderoso en las manos del enemigo debes arrepentirte debes renunciar a la intimidación cuarta estrategia del enemigo está en el versículo 3 regreso a Neemías capítulo 3 estamos describiendo las seis estrategias del enemigo para intentar frustrar la obra de Dios Neemías 4 versículo 3 dice y estaba junto a él es decir junto a Zambalat Tobías su compadre bueno no dice así la Biblia dice Tobías Amonita lo del compadre yo lo inventé el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribara yo me imagino a este Tobías que era igual o peor de perverso que su jefe Zambalat y le dice si tienes razón Zambalat estos son unos ignorantes y además el muro que ya va a media altura ya habían rodeado casi toda la ciudad de Jerusalén ya llevaban como un metro y medio de muro y este Tobías comienza a decir hambre ese muro no sirve para nada si subiera una zorra al muro todo el muro se caería la cuarta estrategia de Satanás se llama menosprecio digan conmigo menosprecio Tobías decía no sirve para nada lo que están haciendo estos judíos todo su esfuerzo es en vano la palabra menosprecio proviene del hebreo Buzaj y significa rechazo o falta de valor hacia algo o hacia a alguien menospreciar a otro es no darle el valor que tiene es devaluarlo por ejemplo Esaú menosprecio la primogenitura cambiándola por un plato de lentejas en Génesis capítulo 24 el pueblo de Israel al igual que muchos cristianos el día de hoy menosprecian menosprecian la palabra de Dios menosprecian la Biblia a veces yo de broma les digo a mis muchachos ya hiciste tu devocional y me dicen no pastor no yo nada más hago devocional los domingos estás menospreciando la palabra de Dios le estás diciendo a Dios no necesito tu palabra de lunes a sábado solo el domingo Señor eso es menospreciar la instrucción de Dios dice proverbios capítulo 1 versículo 7 al 9 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y después dice los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza oye hijo mío la instrucción de tu padre no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello y te tengo esta siguiente pregunta si gustas apuntarla has sido objeto de menosprecio alguna vez te han menospreciado han menospreciado tu trabajo porque tú no robas como los demás han menospreciado tu carrera porque tú si eres honesto y lo que tienes te lo has ganado con el sudor de tu frente y por la gracia de Dios pero el de enfrente vive mucho mejor que tú porque es un deshonesto es un ladrón y te menosprecia tú no tienes nada aprende a nosotros que si hemos robado y hemos prosperado te han menospreciado por vivir por vivir una vida de oración te han menospreciado porque tú si oras por los alimentos en público delante de los impíos debes recordar que el menosprecio no proviene de Dios sino del enemigo Dios ha dicho de nosotros que somos sus hijos que somos sus siervos que somos la luz del mundo que valemos la sangre de Cristo en la cruz que tenemos un lugar preparado por Cristo en los lugares celestiales que somos sus amados que somos hermanos de Cristo que nuestro valor es grande delante de Dios así que si alguien te menosprecia por favor disiérnelo por favor despierta es un ataque del diablo es una saeta una flecha que quiere penetrar a tu corazón para que creas esa mentira el menosprecio es una estrategia muy común que usa el diablo para intentar destruirnos cuando seas menospreciado por tu buen testimonio por tu vida de santidad debes pedir misericordia al Señor no te enganches con los que te menosprecian no los odies bendícelos perdónalos porque si tú te enganchas vas a terminar tú practicando el mismo pecado tú también vas a terminar menospreciándolos y te vas a parecer al fariseo de la historia en los evangelios pues tú dirás que yo soy honesto y que por eso estoy pobre pero tú que tú vas rumbo al infierno pecador no arrepentido cálmate Abacuc si tú te enganchas con estas personas vas a cometer el mismo pecado que ellos están cometiendo contigo más bien debes pedir misericordia al Señor para ti y para ellos Salmo 123 vamos a leerlo juntos es un Salmo muy cortito tiene cuatro versículos te voy a pedir que lo hagamos a manera de oración estás de acuerdo Salmo 123 si te han menospreciado léelo en voz alta conmigo que dice a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros dígalo fuerte ten misericordia de nosotros oh Jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios estamos hartos Señor pero no nos vamos a enganchar con ellos los perdonamos Señor ten misericordia de nosotros el Salmo 123 es un buen ejemplo para tratar con el menosprecio ahora volteamos la enseñanza el otro lado de la moneda tal vez tú has sido quien ha menospreciado a otros has menospreciado a tu esposa ya hace muchos meses que ni siquiera le dices que bonita estás nena que precioso vestido te pusiste vamos a orar juntos mi amor tú eres tan valiosa a los ojos de Dios y al contrario de eso llegas a tu casa y dices vieja hazme la cena órale te ves bien fodonga hombre menos precio o a veces ocurre a la inversa y es la señora la que menosprecia al marido y el marido sale a trabajar todos los días para traer el pan y llega todo sudoroso y todo despeinado y la señora en vez de apreciarlo y decirle que guapo te ves mi vida wow que galán eres te hice tu sopita de fideo con quesito panela es que es mi platillo favorito siéntate mi precioso varón te veo cansado es valioso tu trabajo valoramos tu trabajo eres importante para nosotros te amamos en vez de eso hallaste tu sopa estoy viendo mi novela si tú has sido quien ha menospreciado a otros yo te quiero suplicar en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas porque es un pecado poderoso en las manos de Satanás para aplastar a los demás quinta estrategia tenemos que avanzar pronto quinta estrategia vamos a terminar con las 5 y las 6 Neemías 4 versículo 8 dice y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño la palabra conspiración proviene del hebreo cashar y significa ponerse de acuerdo para traicionar a otro la quinta estrategia del enemigo es conspiración y traición conspiración y traición también significa amarrar algo contra la pared para que no avance planear amarrar a otro para que se quede ahí y no avance recuerdan los hermanos de José ahí en Génesis capítulo 37 verso 18 al 20 como conspiraron contra él para matarle y en el versículo 20 dice ahora pues venid vengan hermanos vamos a matar a José vamos a echarlo en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños la conspiración y la traición siempre traen junto de ellos a la mentira conspiración traición y mentira siempre van juntos de manera que Zambalá Tobías y todo su ejército de los samaritanos conspiraron se pusieron de acuerdo cómo le hacemos para atacar Jerusalén el muro no está muy alto mira Neemías es un ignorante vamos a entrar por este lado vamos a dividirnos en tal vamos a entrar a Jerusalén y los matamos a todos los traicionamos y los asesinamos quiero hacerte una pregunta te ha traicionado alguien alguna vez te traicionó alguien para intentar destruirte han conspirado contra ti para que no avances en tu trabajo se ponen de acuerdo los impíos tú eres honesto sigues a Cristo no robas no tranzas pero eso sí hay una conspiración en tu contra para que te quedes ahí y nunca avances y si es posible que te vayas de la compañía es muy común muy común te ha traicionado alguna persona que decía ser tu mejor amigo tu pareja muchos traen heridas desde la juventud ahí desde los 18 20 25 años y ya andamos en el 50 y en el 60 y todavía estamos enganchados a ese asunto de es que mi novio me traicionó cuando yo tenía 19 años te enganchaste con esa traición el enemigo logró avanzar entonces tú ya te cerraste tu corazón ya no confías en nadie eres una persona desconfiada de todo el mundo porque te lastimaron porque te traicionaron la traición es una herramienta poderosa en las manos de Satanás para hacerte desconfiado una persona insegura una persona que ya no confía en nadie y no es correcto si a ti te traicionaron si hubo una conspiración en tu contra para que te divorciaras para que te expulsaran de ese lugar etc tú debes perdonar a quienes te han traicionado debes orar por ellos todos los días bendiciendo sus vidas todos los días durante varias semanas quizá varios meses hasta que el Señor te confirme que los has perdonado Mateo 5 versículo 43 el Señor Jesucristo dijo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo te digo ama a tus enemigos bendice a los que te maldicen hazle bien a los que te aborrecen y ora por los que te han ultrajado y perseguido por aquellos que te han traicionado y los que conspiraron contra ti bendícelos levanta tus manitas y dile Señor en el nombre de Jesús yo bendigo a todos mis enemigos a todos aquellos que están planeando algo en mi contra o en contra de mi familia Señor perdónalos bendícelos líbrame de todo resentimiento contra ellos sana mi corazón Señor y líbrame de sus perversos ataques porque mi vida depende de ti en Cristo Jesús amén ahora tengamos mucho cuidado volteamos la moneda tengamos mucho cuidado de no ser nosotros los que estamos conspirando contra otros que estamos murmurando pues aquí en la iglesia yo quisiera ser el que toca la guitarra pero pero este voy a ver cómo le hago para que se baje el que está tocando la guitarra para que a mí me pongan voy a investigar su vida voy a conspirar para encontrarle algo algún error para que sea yo el que te alabe oh Señor ten mucho cuidado si tú eres el que estás conspirando debes arrepentirte porque este es uno de los peores pecados en la Biblia fue el pecado que cometió Judas contra Cristo conspiró con los sacerdotes judíos por 30 miserables monedas de plata entregó al Hijo de Dios para ser crucificado mucho cuidado con esto y el sexto y último pecado o estrategia de Satanás en contra de Neemías y en contra de todos los cristianos está en el versículo 11 Neemías 4 11 dice y nuestros enemigos dijeron está hablando Neemías no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y que dice el verso 11 los expulsemos no los hagamos sentir mal no que dice y los matemos y hagamos cesar la obra el sexto pecado la sexta estrategia diabólica en contra de Neemías y en contra de nosotros se llama intento de homicidio diga conmigo intento de homicidio no es ningún secreto que el enemigo desea matar robar y destruir su estrategia contra los hijos de Dios será tomarlos por sorpresa para deshacerse de ellos los enemigos de Neemías querían infiltrarse de algún modo no para expulsar a Neemías no para quedarse con Jerusalén no querían matar matarlos querían matarlos querían asesinarlos porque los odiaban escucha el enemigo y sus demonios nos odian nos odian y van a querer intimidarlos y traicionarnos y apartarnos de Dios y burlarse de nosotros y todo lo que hemos visto anteriormente pero su objetivo principal al final de la intimidación al final del menosprecio es matarnos y no estoy hablando solamente de matarnos físicamente desde luego que está incluido en la estrategia del diablo sino también de matarnos espiritualmente de apartarnos de Dios apartarnos de Dios apartarnos de Dios ¿cuántos de ustedes han estado a punto de morir y Dios los rescató milagrosamente levanten la mano yo soy el primero y nada más cuántas manos baje su manita ¿quién crees que planeó ese intento de asesinato? no pastor fue el coronavirus no el coronavirus es un demonio que se materializó en un virus para asesinar a personas fue el diablo fue Satanás a ver levanten otra vez la mano los que fueron librados de la muerte milagrosamente volteen a verlos creo que somos la mayoría vamos a darle un aplauso de gloria a Dios nos libró y saben que saben porque nos libró el Señor porque aquí el que manda es Dios no Satanás el que es soberano y el que es poderoso es Dios es más Satanás tiene acceso a la presencia de Dios para darle cuentas a Dios porque aquí el jefe es el Dios de Israel el Todopoderoso Dios es el único que decide cuando te vas no Satanás ahora voy a ir un poquito más profundo ya vamos cerrando primera de Juan 3 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él aquí el apóstol Juan nos la puso muy complicada porque dice que si tú aborreces a tu hermano si tú traes algo contra alguien y no puedes ver ni en pintura al vecino tú eres igual que un homicida ¿qué? ¿por qué? si yo no he matado a nadie a los ojos de Dios y tú odias a tu expareja si odias al ex jefe si odias a alguna persona cercana o lejana la Biblia dice que no hay ninguna diferencia entre Salvador el que asesinó a los niños en Uvalde Texas esta semana y tú ninguna diferencia por eso es tan importante perdonar perdonar te hago una pregunta ha sido tu objeto de intento de homicidio o de odio te suplico que perdones que bendigas tú dices que eres cristiano ¿no es cierto? ¿cuántos dicen que son cristianos aquí? ¿sí? ¿qué quiere decir eso de ser cristiano? muy fácil significa seguir a alguien que se llama Cristo ¿verdad? somos seguidores de Cristo somos discípulos de Cristo la palabra cristiano aparece como tres veces en la Biblia la palabra creyente aparece como unas ocho veces en el Nuevo Testamento pero la palabra discípulo aparece como doscientos y pico veces si somos cristianos es porque seguimos a Cristo imitamos su ejemplo te pregunto ¿qué hizo Cristo cuando lo traicionaron blasfemaron en contra de su Padre le escupieron en su rostro lo clavaron en la cruz lo desnudaron y lo ultrajaron y se burlaron hasta que se cansaron de él ¿qué hizo el Señor Jesucristo a quien tú sigues? ¿qué hizo? Padre perdónalos ¿no es verdad? ahora siguiente pregunta lo que te han hecho a ti todo lo que has sufrido en este mundo tan difícil en el que estamos hermanita ¿se compara a lo que Cristo sufrió? ni la milésima parte tercera pregunta entonces ¿por qué? si a ti no te han hecho lo que le hicieron a Jesús ¿por qué detestas tanto a la persona que te lo hizo? perdona Salmo 51 14 líbrame de homicidios oh Dios díganlo conmigo líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia ¿cuáles fueron las seis estrategias del enemigo para enemías cuál fue la primera enojo y furia cuál fue la segunda escarnio burla cuál fue la tercera intimidación cuál fue la cuarta menos precio cuál fue la quinta conspiración y traición cuál fue la sexta intento de homicidio ya conocieron un poquito más al enemigo ¿verdad? ¿para qué? para defendernos en el segundo mensaje voy a hablar de las seis estrategias de Dios para enfrentar al enemigo y salir victoriosos cierra tus ojos señor gracias te damos por el libro de enemías es una joya este libro señor gracias porque ahí en cada versículo están escondidos tesoros maravillosos para nuestras vidas gracias te damos por tu preciosísima palabra porque no levantas tus manos y le dices señor te doy gracias porque tu espíritu santo pelea por mí en mis batallas quita de mi vida todo enojo toda ira todo escarnio toda burla y sarcasmo toda intimidación y menosprecio señor si yo he conspirado contra otros y he deseado mal a alguien perdóname señor si traigo resentimientos y coraje señor contra una persona perdóname y enséñame a perdonar señor como tú lo ordenaste en mateo capítulo 5 levanta tus manos y dile señor yo no quiero ser instrumento del enemigo quiero ser instrumento tuyo señor y por esa razón señor en este momento yo perdono a los que se han burlado de mí los que se han enojado en contra de mí por ser hijo de Dios o hija de Dios yo perdono con toda mi alma aquellas personas que me han intimidado que me han menospreciado que me han traicionado y que han intentado asesinarme los perdono en el nombre del Señor Jesucristo si usted se le viene a la mente en este momento alguna persona por nombre dígalo ahí en voz bajita pero dígalo audiblemente yo perdono a esta persona en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo gracias Señor gracias por tu palabra que siempre nos da las estrategias y la luz que necesitamos para vivir en Cristo Jesús gracias amén amén y amén gloria a Dios